Saludos amigos, soy El Prodigio. Saludo, Giovanni Polanco, el mambólogo. Y les invito a que nos acompañen este domingo 29 de noviembre. En Casa España, junto a El Prodigio. Aguaita, no cojo coite. De náhuatl los dos, pero en Tarima no conozco a nadie, así que ya lo sabes del fero. En el gran matina típico desde las 4 de la tarde. Casa de España, 4210 Whittaker Avenue, esquina Hunting Park. Información 856-383-1813. Gracias.